Hoy no brillan las estrellas porque han visto tu carita y siéntense a la de ella Hoy no brillan las estrellas porque han visto tu carita y siéntense a la de ella Hay amapola que está allá en el campo, hay amapola que está allá en el campo Hay amapola a decirme por qué la quiero tanto, 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 tanto y tanto y tanto Tómate el tiempo que quieras y lo que hagas mi espalda ya mi espalda queda Engáñame, y no me cambien la cara, que dice que la cara es el espijo del alma Prometo no hacerte pregunta y dime yo si te quieres, siempre me quito y a ti te gusta Y así te veo solita llorando por mi querer, no hiciste a partir consuelo ni persona en este mundo Ay, que va a contarle tu padecer Prima, quitarse el tío cuando te veo de venir por la calle del hormiguitillo Y me metí en un molino Y me metí en un molino Por Dios, por Dios, por Dios, llamarme a mi hermana del alma Que vengo borracho de... Y no me quieres para nada Y no me quieres para nada Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Y la vida me ha enseñado ya el mal tiempo vuelve acá Basta de mano, sombrero a la lancha, traje de arpaca, botitas de naca Silencio Farruko se ha ido volando y bailando por los cielos Donde bailan los gitano, los gitano cana Silencio Toma Tufo 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 Tufo